¿Qué pasa con la jueza Capuchetti? Que le permitía ver el futuro, ¿no? Claro, es como si fuese el astrólogo de los Siete Locos, Roberto Art, ¿viste? Dos años tenía un amigo que era el astrólogo, bueno, este no es astrólogo, ni formó parte de ninguna novela. Sino que, claro, es diputado de la Nación. Bueno, raro, rarísimo. La cuestión es que adelantó 15 días antes que podría haber un atentado, nada menos, contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. No siguió la pista de Milman, no siguió la pista de las dos secretarias de Milman que incurrieron claramente en el delito de falso testimonio. Sino que tampoco peritó el celular de un sujeto llamado Hernán Carrol. que es un sujeto curioso, que emerge el 25 de mayo del 20, en plena pandemia, ya lo hemos hablado en este programa y en esta radio, cuando estos grupúsculos empiezan a dominar, pasan de las redes, empiezan a dominar, empiezan a querer imponerse en los territorios, tanto en provincias, sobre todo en la Quinta de Olivos, como el Instituto Patria y la Plaza de Mayo. Hacen su incursión en la Cava el 25 de mayo del 20, en plena pandemia, cuando se buscaba la vacuna, ellos sembraban muerte. Bueno, ahí aparece Hernán Carrol, supuestamente representando a las personas que tienen gimnasios y se dedican a esos negocios. Ah, él era el del gimnasio que había aparecido, uno que se quejaba de que no podía... Que no podía trabajar, que la gente no hacía gimnasia, que no hacía pesas, que no corría, que tenía problemas, estaba en contra de la vacuna, que la vacuna era veneno, bla, bla, bla. Y después aparece como una remera que dice seguridad al lado de Patricia Burris y Javier Milei. Bueno, ¿qué hizo la jueza Capuchetti? Yo, para todo, por lo general tengo más preguntas que certezas, Camilo. Yo pregunto, ¿qué hizo la jueza Capuchetti en estos meses? ¿Citó a testimoniar a Milman? No. No. ¿Citó a testimonial de vuelta por segunda vez a las dos secretarias de Milman porque habría incurrido en el delito de falso testimonio? No. ¿Le secuestró el teléfono a Hernán Carrol? No. Se lo vio gentilmente y se quedó con otro, llevaba dos. ¿Peritó ese segundo teléfono de Hernán Carrol? No. Muy bien. ¿A quién responde Hernán Carrol? Directamente a Patricia Burris. A Milman, claramente a ellos, a Waldo Wolf y a esa línea de lo que podríamos llamar el ala dura del pro. Y lo llamativo es que en el escrito de la querella que presenta ayer y que da a conocer en su cuenta de Twitter Cristina Fernández de Kirchner, se nota allí el tono de José Manuel Ubeira como representante de la querella y en una de sus páginas dice dos cosas que no le han dado la trascendencia, me parece a mí, que debiera. ¿Qué es? Que la jueza Capuchetti, según la querella, su brallo, fue a ver a Roa de Clarín porque estaba en una especie de incógnita en relación a cómo manejarse en el caso del intento de asesinato de la vicepresidenta de la nación. Estaba vacilante. Claro, y esa actitud vacilante, ahora que ya estamos en 32 grados y parece que había cambios de temperatura, no sé qué le pasaba, y fue a ver a Roa, lo dice la querella, que forma parte del expediente. Pero no solamente fue a ver a Roa, según la querella, sino que en el expediente judicial que investiga el asesinato de Cristina hay una especie de contra-expediente reservado, una especie de caja de Pandora. Un lado B del expediente, un expediente alternativo. Mamiusca, una mamiusca. Una mamusca, sí. Bueno, donde habría otro expediente reservado para la nación, para el diario de la nación. De consulta íntima y reservada para la nación. Claro, parece que el diario de la nación accedió a cierto nivel de prueba, investigó, no sé, si a las fuerzas federales. Qué genios, ¿no? Son como Woodward y Bersa en el Washington Post, en la época de Nixon. Como los cuadernos que solamente tuvieron acceso a la nación y un fiscal, por ejemplo, ¿no? Mientras se llevaba adelante una investigación judicial y extrajudicial, quizás, ¿no? Antes de que se presente el público. ¿Algo así sería? Claro. No sé si fue antes o si fue después, o fue después de la publicación de una nota. No es la primera vez, no es la primera vez que la nación... Yo he ido muchas veces a Comodoro Pi, a compulsar expedientes. Caso cuando hice la investigación de papel prensa con Cintia Zaviano, y me lo crucé a Adrián Ventura. ¿Ventura? ¿Adrián se llama? Sí, sí, Adrián Ventura. El abogado, él, que trabaja en TN ahora, colega de la matrícula, como le gusta llamarse a ellos, es allí muy preocupado por el rol de Mitre y de los Zavier en el caso de papel prensa. Bueno, no es raro, digamos, ver que estos personajes pululan en Comodoro Pi, porque en realidad controlan Comodoro Pi. Bueno, esta es la situación absolutamente gravosa que tenemos para recordar de lo que sostiene la querella, nada menos de la vicepresidenta de la nación, que parece que pasó desapercibido, sumado a las pistas que no investigó. Y aparte, si recusa a Cristina como quiere recusar a la jueza Capuchetti, por su inoperancia, o por su negligencia, o por su pasividad ante las pruebas que van surgiendo, caería en manos de Bertuzzi, Bruglia y Llorens, ¿o no? Claro. Bueno, ese escrito de la querella de recusación dice expresamente que la jueza recibe consejos de la Cámara de Alzada. La Cámara de Alzada es la sala que corresponde a Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Es decir, que los que tienen que controlarla le dicen lo que tiene que hacer. Es una impunidad de diseño. ¿Entendés? Y por encima de la Cámara, ¿qué está? La casación. ¿Quién está en casación? Martín Irursun, el creador del derecho de la prisión preventiva, porque sí, junto al fenecido Bonadio. ¿Te das cuenta? ¿Y qué está por encima de la casación? La Corte, cuyo presidente se nombró a sí mismo presidente del Consejo de la Magistratura, y está en auge el resurgimiento y la reapertura de un montón de expedientes en contra de la vicepresidenta cuando ya fue sobreseguida. Raro, ¿no? Escuché que hay una forma para intervenir el Poder Judicial, ¿no? Existe un recurso del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Tendría que firmar Alberto una intervención del Poder Judicial? ¿Podría hacer esto? Escuché ayer, creo que, en una conversación que tenía Andrea Recupero, creo que con Mempo Giardinelli, ayer, decía, lo que tiene que hacer Alberto es intervenir, hay un recurso presidencial para intervenir el Poder Judicial. Está cooptado directamente. Bueno, lo que vemos, yo no sé, porque no soy abogado ni constitucionalista, pero lo que vemos es claramente que hay una gestión de gobierno paralelo por parte del Poder Judicial que responde al Poder Real de la Argentina. Claramente. Y ahí estamos. Y estamos en esa situación. ¿Cómo se resuelve? Evidentemente no se depura solo. No, no, eso siempre es una macana que vierten, ¿no? Que se va autodepura, ¿no? No, se autoprotege. Ni tampoco se resuelve con el, vamos viendo. Y la frase maldita que se le atribuye como muy usual, Alberto. No sé si la dijo o no la dijo, pero digo, tampoco. Evidentemente, en lo que va de la gestión, vemos que aquellos sótanos de la democracia, y la mesa judicial macrista, salvo la intervención muy loable, de Cristina Camaño en la Agencia Federal de Inteligencia, sigue de facto como lo pide en el Foro Federal. Y ni hablar la Corte. A ver, repasemos. ¿Quiénes eran los operadores del gatillo fácil, la mano dura y la represión seguida de muerte en los casos Maldonado y Rafael Nahuel en la época de Patricia Bullrich? Los ejecutores eran Daniel Barberis, que ordenaba la narrativa de los gendarmes, Cané, que ahora trabaja en la Corte, y Nocetti, que sigue rondando, trabajando con Patricia Bullrich. Barberis sigue como... O, responsable, perdón, Nocetti, responsable, para que la gente recuerde, del operativo que provocó la muerte de Santiago Maldonado. Estuvo presente, la dirigencia. Estuvo presente, sí, lo hemos publicado en aquel momento. No, en tiempo. En tiempo real. Sí. Esa narrativa la inauguraron ellos, y los personajes siguen siendo los mismos, y tienen las mismas terminales. Patricia Bullrich o la Corte. Está a la vista eso. Y el último cargo que ocupó Barberis en relación a Patricia Bullrich es una especie de enlace con ciertos gremios. En la construcción política, Patricia Bullrich, con vistas a 2023. Es decir, un caso curioso el de Barberis. ¿Qué más podrías decir? Yo nunca trabajé con la gorra puesta, ni me interesa eso, pero solamente lo aclaro. Recuerdo su pasado porque él ocupó un rol, dejó de ser un compañero, y pasó a trabajar con Patricia Bullrich. Barberis hizo un viraje impresionante de secuestrador. Estuvo en devoto, preso. Tuvo un testimonio muy importante en la masacre del pabellón séptimo. O sea, es un delincuente con prontuario. No sé si llamarlo delincuente porque no... No califica. No. Pero pegó un volantazo hacia la derecha del abismo inexplicable. Y se fue a trabajar con Patricia Bullrich. Y yo lo siento si hay compañeros que se enojan y dicen, no, no, porque estás hablando de alguien que denunció la violencia institucional y que viene, si se quiere, de familia de la resistencia peronista. Todo bien, pero ¿dónde trabajó en los últimos años? ¿Con quién se alió? ¿A quién le tomó testimonios? ¿A los gendarmes? ¿A los gendarmes que intervinieron en dónde? En la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Entonces, ¿el compañero es compañero? Pregunto. Bueno, esos son los personajes para finalizar. Querido Camilo, gracias por venir, que están apareciendo, no vamos a ver seguido, que están apareciendo en escena y que tienen que ver y están relacionados de alguna manera con la recusación de la jueza Capuchetti, que tiene un dilema. La jueza designada por el núcleo duro del PRO tiene que investigar al núcleo duro del PRO. Algo imposible de realizar. ¿Cómo harán para enlazar y para coser en una misma guirnalda de obediencia a tantos jueces y fiscales, el poder real? ¿Cómo hace para enlazarlos todos así en sincronía? Bueno, de alguna manera tenemos que empezar a, digamos, descifrar, desatar. Algunos términos que no son comunes para el resto de la sociedad. Por ejemplo, se habla mucho del lawfare, pero en realidad hay que hablar de guerra judicial y cómo se desarrolla. Esto sería algo así como una película en tiempo real, si querés. Empieza con el intento de asesinato de Cristina y esos dos gatillazos. Y después, en una especie de zoom, hay que narrar, y en eso estamos, cómo se construyó ese chivo expiatorio. Digamos, la narrativa del odio en contra de Cristina. Como mujer, como vicepresidenta, en contra de los feminismos, en contra de las diversidades sexuales y demás, desde hace muchos años.